Entonces, en los Estados Unidos es evidente, está claro, una falta importante de fórmulas lácteas para bebés. Pasillos enteros vacíos o con apenas una marca, un solo tipo de producto. Están esperando desde Estados Unidos importaciones desde Europa para hacer frente a esa escasez, repito, de fórmulas lácteas tan importantes en algunos casos para los bebés. Ahora, ¿es un tema solo de Estados Unidos? ¿Es un tema del mundo? ¿Es un tema de la región? ¿Cómo queda Venezuela allí? Y es el motivo por el que hemos nosotros contactado al médico pediatra y gastro pediatra Isaac Hassan. Doctor Hassan, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Román. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Yo quiero partir, doctor Hassan, de la aclaratoria de que usted es defensor, es fan número uno de la leche materna. Pero vamos a hablar hoy también, claro está, de la fórmula. ¿Recordemos por qué es mejor amamantar, doctor Hassan? Ok, no. Bueno, la lactose materna, por supuesto, primero es la fórmula ideal para los niños. O sea, las madres están hechas para producir leche materna. Las fórmulas vienen de leche de vaca. Entonces, la leche de vaca es para las vacas, la leche materna es para los niños. Y bueno, eso tiene un millón de beneficios, entre otras cosas, por supuesto, fórmula ideal, nutrientes ideales, una serie de elementos inmunológicos que van a ayudar y algo súper importante que es que facilitan que la microbiota, que es todas las bacterias y hongos y levaduras, etcétera, que hay dentro del cuerpo y que nos van a ayudar a tener un excelente sistema inmunológico. Y van a determinar cómo va a ser nuestro sistema inmunológico a futuro. Va a ser distinto si tomamos leche materna o si tomamos fórmula. Y lo ideal es que tomemos leche materna, básicamente. Partiendo de allí, doctor Hassan, hablemos también de la importancia de la fórmula para una madre, a lo mejor que no produce suficiente leche materna. Y le pregunto, ¿cuándo más está indicada la fórmula? ¿Es solamente por escasez de leche materna en la madre? ¿Cuándo más la indican? No, hay toda una serie de indicaciones de usar fórmula. Una, por supuesto, tema de trabajo. Hay madres que tienen que salir a trabajar y no tienen leche, independientemente de que se pueda hacer un banco de leche. Hay madres que tienen problemas de enfermedades que no pueden dar fórmula, que no pueden dar pecho y tienen que dar fórmula. Hay madres que están bajo tratamiento y no pueden. Y hay situaciones, aunque mucha gente dice que esto no pasa, uno está cansado de verlo. Hay madres que por más que intentan dar pecho y tienen leche y los niños toman suficiente lactancia materna, no aumentan de peso. Tienen otros problemas y hay que complementar o suplementar con fórmula. Claro. Sobre el tema que nos ocupa, es Isaac Hassan quien nos acompaña, pediatra, gastropediatra. Leía, doctor Hassan, que el origen de esto que está sufriendo Estados Unidos en términos de abastecimiento de fórmula está en por lo menos tres elementos. Por una parte, la crisis de los contenedores, que se arrastra en el mundo hace ya un buen tiempo. El conflicto en Ucrania tiene que ver con la salida de los cereales y largo, etcétera. Y el hecho de que la FDA, que es el organismo que controla medicinas y alimentos en los Estados Unidos, cerró una planta en Estados Unidos que solo esa planta producía 40% de las fórmulas que se consumían por la presencia de una bacteria. ¿Qué sabes sobre el tema? ¿Hay algo más o estos serían los tres factores? No, no sé. Básicamente creo que el factor fundamental, por supuesto, es primero la pandemia con todo lo que trajo consigo y, por supuesto, el cierre de la planta en Michigan. O sea, en Estados Unidos hay cuatro compañías que producen el 90-95% de toda la fórmula de Estados Unidos. Entonces, y de estos, uno de los laboratorios que es en Ucrania produce por lo menos el 50% de la fórmula de Estados Unidos. Y la planta principal, que estaba en Michigan, la cerraron en febrero porque tenía una bacteria, una bacteria que se llama Crenovacter sakazaki, y produjo la muerte de dos niñitos, cinco niños enfermos, y entonces la FDA cerró la fábrica. Al cerrar la fábrica, automáticamente el 50% de la producción del principal productor de leche en Estados Unidos paró. Y eso trae consigo, por supuesto, que hay una escasez. Y siguiendo con la ansiedad del doctor Aponte, la ansiedad en las madres que no conseguían fórmulas, sumado a que la publicidad de que estaba había escasez, hizo que muchísima gente empezara a acaparar en la medida de lo posible la fórmula. Eso hizo que todos los inventarios en buena parte de los estados bajaran y no había capacidad o no hay capacidad para reponer lo que no produce esa fábrica, puesto que en Estados Unidos para que tú puedas introducir una fórmula de afuera tiene que estar aprobada por la FDA. Y la mayoría de las leches de los demás países de Europa, que son más productores de leche que de Estados Unidos, no pueden entrar porque la mayoría de esas fórmulas no están aprobadas por la FDA, entonces no las pueden vender. Ah, caray. Entonces eso hace que automáticamente exista un problema de cantidad de disponibilidad de fórmula. Bueno, ya teóricamente la FDA ya se arregló el problema de la planta, hace más o menos 10 días se permitió que se volviera a empezar la producción en esa planta, pero hasta dentro de dos meses esa leche no va a salir al mercado, o sea que probablemente va a haber todavía problemas por dos meses, por eso se permitió la importación a Estados Unidos de no sé cuántas toneladas de leche de Alemania, Holanda, Chile, México, etc. Ahora, estamos hablando de un tema de Estados Unidos, ni siquiera es un tema regional, mucho menos mundial, porque está llegando leche de algunos otros sitios. De hecho, quienes están en la frontera con México cruzan la frontera hacia México y allí pueden comprar la fórmula. Pero salpica a la región, puede salpicar a Venezuela. ¿Cuál es el caso en nuestro país, doctor? En nuestro país, lamentablemente, hemos tenido escasez de fórmulas desde hace mucho tiempo. Tenemos escasez de fórmulas estándar, las fórmulas que se usan normalmente, y tenemos escasez de fórmulas especiales para situaciones especiales en nuestros niños. O sea, nosotros los estropediatras sufrimos todos los días porque necesitamos fórmulas especiales para niños con alergia, para niños con problemas gastrointestinales que necesitan cierto tipo de fórmulas, y de verdad, la disponibilidad de esas fórmulas está prácticamente en cero. Entonces, eso es un problema. No salpiquen, sí, puesto que básicamente a nosotros nos llega una buena parte de las leches de Estados Unidos. También llegan leches de otros lugares. Y ahorita hay fórmulas de otros lugares también. Pero siempre, desde hace años, tenemos escasez de fórmulas en Venezuela. Por eso igual hay que tratar de que se, por lo menos a los primeros seis meses, insistir con la alergia materna. Y bueno, en situaciones particulares que hay que dar fórmulas, pues por supuesto hay que buscarlas debajo de la tierra muchas veces. Doctor, hasta los seis meses, la recomendación es leche materna o fórmula o una combinación de ambas. Porque entiendo introducir, doctor, otros alimentos, buscar sustitutos antes de tiempo, puede ser más bien un riesgo. Bueno, la sociedad no sana, la cultura preconiza y muchas de las sociedades pediátricas del mundo, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Las sociedades de gastroenterología, patología y nutrición y las sociedades de inmunología preconizan la introducción de otros alimentos a partir de los cuatro o cinco meses para disminuir la incidencia de enfermedades aléctricas. Entonces, si la idea sería lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, y por casualidad se está dando fórmulas, a partir del cuarto o quinto mes se puede empezar con la introducción de otros alimentos. Y a partir de los seis meses, de todas y todas, hay que empezar con otros alimentos, porque la brecha nutricional, la brecha energética, es decir, la cantidad de energía que necesitan los bebés después de los seis meses no la suple la leche materna, y por eso es que hay que dar otros alimentos a partir de los seis meses. Bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un placer, como siempre, Román, y suerte y que sigan los éxitos. Igualmente, igualmente, doctor. Es el doctor Isaac Hassan, él es pediatra, es gastropediatra. Además, sígalo en su cuenta, por favor, pediatra Isaac, todo pegado, no hay punto en el guión, pediatra Isaac, eso en Instagram, por ejemplo, 7.50.